Las tres maravillosas escritoras que vamos a redescubrir son Elena Agarro, Josefina Vicens y Nelly Campobello. Yo no las pongo a competir, las pongo a jugar. Elena Agarro será la piedra, Josefina Vicens el papel y Nelly Campobello cartucho, pero en vez de cartucho me traigo un arma mejor. Lo que estamos haciendo es reinventar aquel popular juego de piedra, papel o tijeras por piedra, papel o cartucho. Cada símbolo representa una idiomaticidad o una firma de la narrativa de cada una de estas maravillosas escritoras. La piedra significa la memoria en Elena Agarro, la hoja en blanco significa el silencio o el rumor envolvente en Josefina Vicens y en Nelly Campobello el cartucho o arma como la realidad, defensa, resistencia o perpetradora de imágenes. El repaso obligadísimo a los regros del porvenir, la novela icónica de Elena Agarro, estas palabras, aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente, solo mi memoria sabe lo que encierra, estoy y estuve en muchos ojos, yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. A quien vive en silencio dedico estas páginas silenciosamente, Josefina Vicens, Josefina Vicens, la reina del silencio o el rumor envolvente, sus palabras, no he querido hacerlo, así comienza el libro vacío. Toca el turno de la maravillosa Nelly Campobello, la centaura del norte, te voy a relatar desde una ventana uno de sus relatos más memorables, 20 líneas nada más, porque lo de Nelly, aparte de la economía, no eran los detalles, sino era el impacto. Como estuvo tres noches tirado, ya me había acostumbrado a ver el garabato de su cuerpo, caído hacia su izquierda con las manos en la cara, durmiendo allí junto de mí, me parecía mío aquel muerto. Bueno, allí está Nelly Campobello, la niña Nelly Campobello, obsesionada con la realidad. En este juego en el que no gana nadie, podemos deducir, sin embargo, que el silencio, la imaginación, envuelve la memoria y también puede envolver la realidad. La realidad, sin embargo, puede también perpetrar la imaginación, pero nunca la memoria. La memoria dimensional de Elena Garro, el silencio o el gran rumor, como le gustaba definirlo de Josefina Vicens, y la realidad brutal pero poética de Nelly Campobello, es el juego expuesto de estas grandes escritoras que no debemos olvidar, y sí, mucho que aprenderlas.